Hola, amigos de lo inquietante, amigos de lo misterioso. Bienvenidos a este segundo videoblog de Imen, donde hoy tenemos el testimonio de mi vecina Conchi, que esta mañana en el supermercado me ha contado una historia inquietante, una historia perturbadora, y que se atreve a venir aquí a compartirla con todos nosotros. Hola, Conchi, ¿qué tal? Mira, Quillón, no digas mi nombre, ¿eh? Y además a mí me vas a tapar la cara también, como lo porán, eso que es tapar la cara, que yo no quiero que se me reconozca aquí con vosotros, de verdad, ¿eh? Vale, no te preocupes, que Castro se ocupa de todo luego en posproducción, ¿eh? Como estábamos diciendo, mi amiga Pili ha encontrado, o sea, me encontré con ella en el supermercado y me contó una historia inquietante y perturbadora que viene a compartir hoy con nosotros. ¿Verdad, Pili? Cuéntanos, cuéntanos tu historia. Pues mira, yo estaba en mi casa, iba durmiendo normal, y de repente escuché un ruido abajo, y bueno, bajé, ¿no? Porque en verdad me cagué un poco, hay un ruido por la cara a las cuatro de la mañana. Y, pero, que nada, se había caído la escoba, y eso es lo que había hecho el ruido. Y ya está, la puse otra vez de pie y me fui a dormir. Inquietante. Conch, digo, Pili, se despertó asustada aquella noche por un sonido que escuchó en el piso de abajo. Se levantó y atemorizado bajó, sin saber que lo que iba a encontrar allí iba a ser realmente inquietante. La escoba se había caído sola. Un hecho sin duda inquietante, perturbador. Dinos, Pili, ¿notaste alguna especie de presencia en la casa, en la habitación? Que no, chiquillo, yo solo escuché abajo un ruido y ya está. ¿Cómo era el ruido? ¿Puede hacer una onomatopeya cercana a ese ruido? Que no, chiquillo, ¡pum! Y yo, claro, yo me cagué. ¿No iba seguido quizá de una especie de o algo parecido? ¿Los pasos? No, chiquillo, no. Un aliento en su nuca. ¿Qué estás hablando, chiquillo? ¿Notó frío? Tampoco, chiquillo, ¿qué da gusto en Sevilla? ¿Frescor? Que no, chiquillo. Me sentió que alguien pasaba por detrás suya y sonaba como... Mira, chiquillo, yo paso, chiquillo. Que no, chiquillo. Bueno, nosotros tenemos otra teoría sobre lo que pasó porque una escoba no se cae sola. Imposible. Aquella madrugada algo quería que Billy se despertase. No estaba sola en casa y aquel sonido la había obligado a despertar y a bajar. ¡Chuín! Se sentía acompañada, asustada, perseguida por alguien. Bajó solo a las escaleras para encargarse de una inquietante escoba que había caído. ¡Chiquillo, eso no fue lo que pasó, loco! Que yo se contó otra cosa. ¿Seguro? Claro. Billy, Imen ha estado investigando y hemos averiguado que en esa casa vivió una mujer que murió en extrañas circunstancias nunca resueltas, Angela McFly. ¿Qué estáis hablando, que yo soy esa casa de VPO que me toco a mí ese tres años y soy la primera inquirina? ¡Chiquillo, vosotros estáis cordalísimos en mí! Bueno, eso te han dicho. Sí, eso. Te han querido hacer creer. Mira, nosotros hemos estado esta mañana en tu casa haciendo una psicofonía. ¿Qué estás hablando, Kiyo? Sí, y esto es lo que hemos recogido. Kiyo, eso lo habéis grabado vosotros. Se escucha claramente. ¡Claramente! Se escucha claramente. Se dice, Conchi, te mato, hija de puta. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Que yo, míratelo, te arrento la cabeza. Miraros bien la cabeza que yo, iros al puto psiquiatra, loco que estáis. Pili, podemos estar ante un caso de póster gay. Bueno, Pili quiere ocultarnos la verdad, como mucha otra gente. Bueno, no quieren que se sepa algunas cosas, ¿no? Son, efectivamente, inquietantes. Nunca averiguaremos el misterio que se cierne sobre la casa de Pili, ¿no? Pero esto es lo que nosotros creemos que ocurre allí exactamente cada noche con esa mujer en ese infierno. Aquella noche, el malvado espíritu de Angela McFly quería despertar a Pili, joder. Ella se despertó asustada y aunque sintió que algo o algo estaba con ella en casa, siguió valiente. Angela la esperaba entre las sombras y Pili simplemente vio una escoba en el suelo. Parecía normal, pero empezó a sentir mucho frío. Fue entonces cuando sintió aquel aliento en su nuca, cuando sintió aquel sonido estremecedor y perturbador y todos aquellos sinónimos de ese estilo. Angela McFly la apuñaló 45 veces en la cara, haciéndola morir de una manera rígida. Sin duda eso es lo que ocurre en esa casa. Una historia inquietante, una historia misteriosa, una historia extraña y sobre todo ocurrido aquí cerca de nosotros, una historia nacional. Y men os ha traído esta historia para todos vosotros en este segundo blog donde le ponemos punto y final. Los esperamos en el tercero. No nos falléis. Amigos del misterio. Cuando hice la Ouija, quise contactar primero con el Paul McCartney y te hago chungo en la Ouija. ¿Te mueres? Te mueres. Suscríbete al canal, comenta y dale a like, no olvides compartir.